¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Cuidado! ¡Tienes compañía! ¡Detrás del octavo tanque! ¡Número ocho! ¡Suscríbete al canal! ¡Número dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. Nicolai, ¿a dónde has ido? Tengo que recuperar esa vacuna. Tengo que recuperar esa vacuna. Estupendo a la vacuna. Una vacuna. Tengo que recuperar esa vacuna. Una vacuna. Una vacuna. Tengo que recuperar esa vacuna. Tengo que recuperar esa vacuna. neue vacuna. Listo. Dame la vacuna, maldito hijo de puta. No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. Ahora suelta el arma. ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve atrás, Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Abriendo compartimento. Justo lo que nos cabré. Enfriamiento en proceso. Por favor, reactiven las partes de energía. ¡Mierda! Necesita actividad. ¡No has notado, eh! ¿Quieres más? ¡No has notado, chu'ís más! ¡No! ¡No! Dos fuentes sin activar. Una fuente sin activar. ¿Crees que no sé cómo acabar contigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios próximos! ¡Pinchos en fiesta! ¡Hasta nunca! ¡Pinchos en fiesta! ¡Pinchos en fiesta! No puedo dejar que Nicolai escape con esa vacuna. Espero que Carlos lo haya atorvado. ¡Pinchos en fiesta! ¡Pinchos en fiesta! Todavía puedo alcanzarla. Todavía puedo. ¡Oh, no! No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros. Diez minutos. Diez minutos hasta el impacto del misil. ¡Ah! El misil ha sido lanzado. Es la señal para él. Adiós, señorita Valentine. ¡Ah! Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Ah! 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 Jill. ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿Qué pasa con él? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Gil, ¿estás bien? Lizzie. Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Entonces esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.